¡Ándale pues! Como lo hacemos ahora hay otro corrido El corrido de mi compa Daniel Quiñones Plebes ¡Ánimo! ¡Estamos listos! ¡Fierro! Voy a entonarme primero Pa' compornet a un amigo El Danielito Quiñones Siempre anda muy bien vestido A las hembras muy bonitas Les ha arrancado un suspiro A él le gusta pasearse Por Sinaloa a su estado Aunque nace en California De allá está enamorado Con su glock de 17 El de nadie se ha dejado No la quiere para broncas Le gusta pa' diversión Otra que sea que les cuento Tiene mucho corazón Su sonrisa todo el tiempo Muy alegre el chabalón Me gusta andar a caballo Muy bueno para montar El deporte ni se diga Béisbol y el arte marcial Que cante Chalino Sánchez Los pilares de cristal Conoce varios lugares De México y sus estados Los playas yucatanenses De eso ya se ha deleitado Las Vegas y Arizona Diversiones se le han dado Yo ya me estoy despidiendo Yo ya me estoy despidiendo No sin antes comentarles Es orgullo de sus padres También joven muy tratable Él guarda en su cinturón Disciplinas valorables Andale pues ahí quedamos Mi compa Daniel Quiñones Un saludote viejón ¡Ánimo! Amén Amén Amén